Casi avergonzado, Mohamed Bougard se asome en el balcón del restaurante Drun para recibir el premio Goncourt, el reconocimiento literario francés más importante por su cuarta novela, el recuerdo más secreto de los hombres. La Academia Goncourt envía una señal muy fuerte, creo que a muchas personas, en primer lugar al medio literario francés, por supuesto, pero también a todos los círculos literarios del mundo francófono. A sus 31 años, el escritor senegalés es uno de los receptores más jóvenes del premio y el primero de África subsahariana. A través del teléfono, su padre no oculta la emoción. Tengo un sentimiento enorme de satisfacción y orgullo, y todo lo que puedas imaginar para describir una dedicación extrema. La obra narra la fascinación de un joven escritor por una novela africana de ficción publicada en la década de 1930 y el efímero ascenso de su autor, acusado de plagio antes de hundirse en el olvido. Una historia polifónica donde se mezclan los géneros, homenaje al poder de la creación literaria que Bougard nunca deja de cuestionar. Creo que la literatura es un acertijo y una pregunta, que el deseo de escribir es un acertijo y una pregunta. Hay escritores que saben desde temprano por qué quieren convertirse en escritores y que saben exactamente cuándo se convertirán en escritores. No sé cuándo quise convertirme en escritor, ni siquiera estoy seguro todavía. El joven recibirá un cheque de 10 euros como premio y la promesa de miles de ventas por su trabajo.